Y hola a todos, bienvenidos a un video mas en mi canal, hoy continuamos con los Groudons, si, pensé que iba a durar un poco mas para ir por el siguiente Groudon, pero bueno, surgió una oportunidad cerca de mi casa y la verdad es que dije, porque no, MI CASA, el que entendió eso muy bien, pero bueno, Groudon, y si, vieron que sexy lo que acababa, oh si, a ver, realmente es el mejor contra el contra, no, obviamente que no, pero tenía que usarlo, caray, y creo que mi primer batalla usando a Mewtwo sea contra un Groudon, creo que creo que mejor no puede ser, de hecho creo que ahorita apareció otro Mewtwo a la par mía, creo, no recuerdo, si, ahí está, ahí está, véanlo, ahí está, oh, doble Mewtwo contra Groudon, en fin, este, oh, eso puede ser el título de esto, ok, en fin, eh, la cosa es que quise intentarlo, este es un Groudon que, este, lo conseguimos en clima soleado, así que logramos batallar un segundo Groudon ya en clima soleado, ese fue el Go Plus, eh, y pues bueno, yo no me he dado cuenta inicialmente que tenía rayos solares, eh, no, perdón, llamarada, así que ahorita Articuno va a ser Puff, ya se van a dar cuenta, pero bueno, en general, eh, Groudon ya lo hemos discutido antes, vamos a hablar un poco, no vamos a hablar tanto de experiencia ni nada así, les voy a ser súper honesto, intentaba, o mi intención fue con este Groudon, hacerlo en relación aumentada, en AR más, para probar con un legendario, o con una incursión y demás, con ese, con ese método, ya verán lo que pasa con eso, eh, en sí, lo intentamos entre 7, y ojo que estos son entre 7, en reitero, en condiciones climáticas favorables para Groudon, dígase en clima soleado, lo que me deja, este, pensar que bueno, si bien es cierto, el clima soleado lo hace un poco más fuerte, de hecho lo hace 20% más fuerte, todos sus ataques pegan 20% más, eso es lo que, eso es lo que hace, bueno, los ataques que tengan, que puedan ser influenciados, dígase rayos solar, dígase llamarada, dígase los de tierra, de hecho los 3 tipos de ataques de Groudon se, se, se influencian por el, por eso, menos cola dragón, que de todos modos, cola dragón es un poco, es un poco el peor ataque de Groudon, francamente, así que pues, pues bien, eh, pero sí, así que lo intentamos este soleado, y lo hicimos soleado, y pues, y no fue, no fue tan mal, porque realmente hay un par de, 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 de los otros que estaban ahí pensando de, oh, tal vez va a ser más difícil, pero no, francamente, yo ya había intentado uno, pero había intentado uno con, como, con 11 personas, entonces no podía ver como la realidad, pero 6, 7, es un poco el mínimo, el mínimo regular, digamos, para jugar con gente, como con, con niveles normales y así, eh, y se hizo bastante bien, la verdad es que sí, se van a fijar que igual nos quedó tiempo, tiempo, un poco tiempo de sobra y tal, así que se, se puede hacer definitivamente, por más que esté soleado o no, igualmente será con Kyogre, muy probablemente, no creo que vaya a haber mayor diferencia, pequeño detalle, curioso, con Kyogre los números van a ser iguales, 2328 es el perfecto de manera normal, y si está lloviendo, es 2910, al igual que con Groudon, mismos números, mismo todo, todo sigue de la misma manera, un poco jodido, ahora que veo aquí, vamos a estar, me acabo de acordar que Relicant, es brutal, es bastante decente, de hecho es de los mejores que metieron de agua dentro de esta última, el tema, hola, digamos, eh, hola, agua, eh, pero no, en serio, es de los mejores que hay de, de agua y más por su combinación, agua roca, es bastante decente, y yo creo, creo, si no, no me, no me pude hasta fijarme bien en las cosas, pero creo que termina siendo mejor que la combinación que da Omastar, porque Omastar puede no ser el más crack, pero sí que es muy versátil y muy utilizable, en muchos casos ya hemos visto recomendado, Omastar dicho, si se devuelven a las recomendaciones de mejores contras con algunos de los legendarios, Omastar ha estado en la mayor parte de ellas, al igual que Golem, pero, pero sí, así que, no sé, en general, este, un poco jodido lo de Relicant, pero, pero bien, pues nada, muy bien por ustedes, Nueva Zelanda, hay una teoría, que quiero que me digan ustedes que les parece esto, de que como Nueva Zelanda y Fiji, son los dos lugares en los que se ha encontrado, este, Relicant, que eso es en la zona horaria UTC menos 13, si no me equivoco, es lo que había visto la última vez, así que solo es en esa pequeña franja del universo, bueno, del universo del mundo, bueno, también del universo, técnicamente, este, está apareciendo Relicant, eh, se cree que puede que sea que él vaya a estar emigrando, así que, que él vaya a estarse moviendo de un lugar a otro, eh, con el tiempo, o sea, no sé, tal vez, cada mes va moviéndose, o cada época, o cada estación vaya, vaya a irse moviendo, ya que es un área tan chiquitita, puede que sea un área que, que se vaya, eh, que vaya cambiando bastante, así que hay que ver, hay que ver, la verdad es que nunca hemos tenido un, un regional que haga eso, pero sería bastante genial, como pensar ahorita en estas épocas, es que él baja, pero después va, se va, se va hacia cierto, a otro lado, eh, la, la, la cosa que más pensaba la gente es África, porque el, 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 la situación, pero bueno, aquí viene el, 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 la situación, y sí, estoy con una de las estrellas, con un doble, estoy con, eh, huevo suerte y con estrella, trozo de estrella, por eso es que tuve tanta cantidad de, 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 de experimentos, y esto, así que bueno, yo dije, ok, voy a ser valiente, y voy a capturar mi Groudon con realidad aumentada más, y ahí le di a aceptar, vale, y esto me ha pasado mucho con realidad aumentada, y ya me di cuenta de que es el problema, si se fijan, aquí estoy buscando cuál es el pasto que está más cerca mío, eso es un error, porque lo que uno quiere es acercarse, yo toqué el que estaba más cerca, y van a ver ahorita cómo pasa de esto, plum 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 plum, y de una vez hace esto, y ahora aparece como si se hubiera ido, relax, si les pasa eso, no friquen, lo que, no sé por qué tomé un screenshot, lo que sucedió ahí, es que, este, por estar, eh, 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 y me creció el juego, por estar, eh, bueno, cuando estaba, por, 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 por escaparse, le sucedió al mismo tiempo que se escapó, y que yo quité la realidad aumentada, entonces parece como si se hubiera escapado, pero no, no se escapó, simplemente yo pude volver a entrar de normal y todo, sin ningún problema, así que no friquen si les sucede, este, pero bueno, la situación es la siguiente, si ustedes tocan el cosito de R+, dicho ahí ya lo quité, wow, vean ese ángulo, es brutal, está, quién sabe dónde, pero si ustedes quitan, eh, si ustedes tocan el pasto que está más cerca de ustedes, eh, de una sola vez van a medir a Groudon como si estuviera ya más cerca de ustedes, de por sí, por sí mismo ya va a estar más cerca de ustedes, así que intenten elegir un pastito que esté un poco más lejos, es, ahí es que me puse nervioso y tiré y dije, oh, Dios mío, no lo voy a capturar nunca, jajaja, pero, pero sí, intenten tocar un pasto que esté ligeramente más lejos, no estoy diciendo que sea una cosa de que vaya a ser la super diferencia del mundo, pero a veces sucede eso, y me ha sucedido, me ha sucedido muchas veces con Delivert, que, que termino tocando el que está más cerca y, y me lo ponen muy cerca a mí y se le sube de una sola vez, la cosa está rojo y luego se termina yendo, el problema es que Delivert sí que se ha ido, 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 o sea, escapar de que se va del todo y ya se escapó y no se puede capturar, ya no es una cosa de tocar otro pasto, en el caso de Groudon pude haber tocado otro cosito de pasto y volver a continuar, pero friqué un poco y dije, no, no, mejor déjamelo por un momento más tranquilo porque ahí estaba un poco apresurado por, por cosas del tiempo este, este, en ese momento, así que decidí dejarlo para otro segundo, tranquilidad, que ahí ya lo veremos eventual, eventualmente, el AR más con algún legendario, así que no se preocupen, además que puedo aprovechar con alguno que no hayamos tomado foto, porque ya Groudon tenemos fotografía dentro del Fotodex en Instagram, pero bueno, Groudon soleado, este salió de 84%, por ahora, mis dos mejores, bueno, mis dos mejores Groudon por PC son de 84%, pero el mejor por IVs es de 89% y es de dos mil, bueno, dos mil doscientos y resto, dos mil trescientos, algo, así que, pues nada, por ahora, al que le voy a terminar subiendo es a ese Groudon, lo que me va a dejar con tres Groudons a full, y sí, esa fue una captura crítica, Groudon, cuarto Groudon, llevo cuatro de cuatro, cien por ciento con mis Groudons, así que bueno, si les gustó el video, dejen un like, que la verdad es que yo sé que fue muy corto, pero les dije a ustedes si querían verlo o no, les puse una votación y ustedes dijeron que sí, así que bueno, aquí lo tienen, espero que les haya gustado, díganme cómo les ha ido con Groudon, cuál es el mejor que tienen en términos de IVs, y cuál es el mejor que tienen en términos de PC, ponlo en los comentarios, nos vemos pronto con más, y en el próximo y sexy video, adiós. ¡Gracias!